Las provincias de Peñal de Río, La Habana, Camagüey, Orguín y Santiago de Cuba son los pioneros en introducir la práctica del bárbito en la isla, además de estar entre las provincias con mayor tradición, arraigo y resultados deportivos de este porte. A este selecto grupo se suman los cienfogueros, que aparecen entre los que más títulos nacionales archivan en las categorías escolares juveniles. En la última cita de los colegiales, efectuada en la Perla del Sur, después de casi un lustro alejado de la cima, con una nueva generación de atletas y de preparador, logró ubicarse en la cima. De vuelta a los entrenamientos en el nuevo curso escolar, se trabaja por mantener en los Juegos Escolares de 2024 los resultados de este año. Entrenar para poder ganar. Yo cogí oro, plata y bronce, oro en doble mixto, plata en doble femenino y bronce en cincel. ¿Cuál es la expectativa para este año en los Juegos Escolares? Mejorar los colores de las dos medallas, que fueron plata y bronce. Por su parte, los de la categoría juvenil, que después de todo un curso preparándose para los Juegos Nacionales juveniles, por limitaciones de recursos, no se efectuaron. Pero con la vista puesta en las competencias de 2024, continúan su preparación pensando en poder cumplir sus sueños de recuperar la hegemonía que perdieran el año anterior frente a los de vuelta abajo. Como mismo nos habíamos preparado el año pasado para los juveniles, este año estamos preparándonos igual, esperando que haya juveniles este año. Los practicantes del Bambitón de Cienfuegos, a fuerza de voluntad y entrega, han logrado con sus resultados ponerse a la par de otros deportes individuales de la provincia. En el aporte de deportistas a centros de alto rendimiento y de hasta estar en la pugna de las disciplinas individuales más destacadas del año. Deportiva Primitivo González, Notisur.